No te lo tengo, si no te lo dejo, te amo y con la niña, te lo siento. No te lo tengo, te lo tengo, si no te logo, te amo y con la niña, te lo dino. A ibas a ibas a ibas a ibas a ibas a la s nya. Se arriba los carros, los carros de amor Me siento débil cuando estoy sin ti Y te hago fuerte cuando estás sin ti Sin ti no lo sé, qué es vivir Y diga eso Quiero pasar más tiempo junto a ti Recuperar las noches que emprendí Ser el miedo y el sube morir Ser el miedo y el sube morir No he agafado, nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y toda mía Y en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!